En Punta Cana se afinan todos los detalles para la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Barceló-Bávaro. Aquí los coordinadores nacionales concluyen los debates para establecer una concertación política del bloque regional que agrupa a 33 naciones. El embajador Carlos Jativa, director de integración, resaltó el rol de Ecuador como parte del cuarteto de la CELAC. El papel es muy significativo de Ecuador gracias a la presencia del presidente Rafael Correa. Como usted sabe, el presidente Rafael Correa es una suerte de decano aquí dentro de la América Latina. Se trata de su última participación en una cumbre de la CELAC y en consecuencia es una oportunidad para que él pueda compartir un poco su evaluación y su visión sobre qué es la integración regional, que ha sido uno de los pilares de la política externa del Ecuador. En la agenda de la quinta cumbre de la CELAC se incluyen temas como seguridad ciudadana, migración y desarrollo, erradicación del hambre y la pobreza y el financiamiento al desarrollo. En este marco, Hugo Martínez, canciller salvadoreño, precisó que todas las propuestas de los gobiernos serán bienvenidas para su análisis, como por ejemplo el debate sobre paraísos fiscales, una iniciativa del gobierno ecuatoriano. Ningún país podría estar de acuerdo en que exista evasión y elusión fiscal. Otra cosa es la discusión sobre los impuestos, pero una vez cada país tiene una ley que regula cómo funciona el sistema fiscal en ese país, creo que todos estamos de acuerdo en que se respete la ley. El programa de actividades del encuentro de la CELAC incluye la décima tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores y la inauguración de la cumbre a cargo del presidente anfitrión, Danilo Medina. Los presidentes que estarían asistiendo a la cumbre, tenemos en el caso del presidente Correa que confirmó, el presidente Castro que también está confirmado para asistir, el presidente Maduro, el presidente Santos, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente Juvenil de Haití también está confirmado. Hay una gran cantidad de presidentes siendo una, vamos a decir, una respuesta al llamado a este encuentro bastante satisfactorio para todos los miembros de la CELAC. Los jefes de Estado adoptarán la declaración política de Punta Cana, el cual regirá durante el 2017. Esta actividad concluirá con el traspaso de la presidencia pro-témpore de la CELAC de la República Dominicana a El Salvador.